Se fijó una postura por parte del Gobierno de México ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo. A veces se puede pensar que sólo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna. Pero ahora nos estamos enterando de que esto sucede en todo el mundo. Lo menos que podemos decir es que fueron sorprendidos los legisladores europeos. No es cierto lo que sostienen, es completamente falso y por eso hubo un pronunciamiento. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al Gobierno de México. Antes, como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Pero nosotros no podemos aceptar que a nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Morena, la esperanza de México.